Acá tenemos el maravilloso cartel, que sigue presente, todavía no lo sacaron. La obra ya terminó, ya está casi que se cae, está todo pintado con grafitis. Sacaron el cartelito que puse con las indicaciones de las normas de obras públicas. Sacaron donde digo, propongo que se respete el artículo 16 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Se borró un poquito todo el texto que ahora vamos a recomponer. Entonces, acá ponemos, el municipio no tiene que hacer publicidad de obras públicas porque no compite con nadie. Además, nos hace cómplices de la corrupción. Esto, fíjense que lo pongo, me filmo, lo pongo en las redes, ya me conocen, saben lo que estoy haciendo. Sin embargo, nadie, nadie actúa. Supuestamente estoy violando algo público, escribiendo esto, y deberían hacerme una sanción. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque si lo hacen, evidencian el abuso mucho peor que están haciendo. Así que ahora voy a gastar otra vez más plata de mi bolsillo para hacer otro cartel autoadhesivo, pegarlo acá y traer también el logo del Partido Radical para que vean que es el mismo color que dejamos hacer. Así que por favor, hagamos algo, ¿sí? Yo hago un grito de arena, pero multipliquemos eso por miles, cientos de miles, millones. Vamos, que se topa bien.